Conducir bajo los efectos de las drogas es una realidad que en un par de años podría ser fiscalizada por medio de un narcotest. Ese examen sirve para detectar la presencia de narcóticos en el organismo y el gobierno pretende implementarlo. Vamos a conocer más de este tema, nos acompaña el director del Senda, Mariano Montenegro. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo eventualmente sería una realidad el narcotest? A ver, una realidad en muchos países, ya es una realidad especialmente en los países desarrollados y como nosotros estamos apostando a ir a un desarrollo importante en nuestro país, es algo que ya lo tenemos en agenda. Lo estamos estudiando, esa posibilidad, porque evidentemente toda la literatura internacional nos dice que hay que incorporarlo. Sin duda, con no la enorme urgencia que tiene un narcotest, que el enorme consumo que existe en las poblaciones principalmente es alcohol. Las drogas se consumen muchísimo menos que el alcohol, pero claramente varias de ellas tienen efecto en la conducción, efecto en la percepción, efecto en los reflejos, efecto en no reaccionar a tiempo y que generan accidentes. Y eso hoy día no es fiscalizado ni controlado de ninguna manera. ¿Cuál es el estándar OSD en este sentido? A ver, lo que nos dice generalmente la OSD es que hay que tener narcotest, hay que controlarlos. ¿Pero de igual manera que el narcotest? Sí, sí. Si en el fondo van en la misma línea, lo menos invasivo posible, por supuesto, porque uno se da cuenta que la gran mayoría de los que vamos a fiscalizar no tienen el problema, por lo tanto tiene que ser con lo invasivo mínimo, pero que genere una cifra totalmente confiable y, por supuesto, que signifique esto una lógica hacia niveles que nos permita a nosotros después llegar y proceder judicialmente frente a aquello. Por ejemplo, evidentemente hay varios países desarrollados que tienen los narcotest, donde la principal sustancia, que es mucho menos que el alcohol, pero la principal sustancia de alteración de reflejo es la cannabis, que se produce enormes alteraciones de reflejo, de percepción y de capacidad de reacción, que es lo que se le llama la embriaguez canábica. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista se generaría un problema en la conducción. Claro. Ese es otro adicional daño que produce la cannabis, que produce la embriaguez canábica. Por lo tanto, hoy día uno ve, por supuesto, que es mucho menos la gente que consume cannabis de lo que consume alcohol, pero uno ve personas conduciendo bajo los efectos canábicos y puede estar con una embriaguez canábica. ¿Cuánto disminuyó la vinculación entre el alcohol y la conducción desde que se empezaron a implementar los alcotest? ¿Hubo efectivamente una reacción positiva? Sí, absolutamente. Eso ha pasado en todas partes del mundo y por eso es una buena práctica. Es decir, es un componente disuasivo, no es el único componente que uno debe incorporar, pero es un componente muy, muy importante que en el fondo es decir, si usted va a beber, no conduzca jamás, ¿no es cierto? Y eso es que, y de alguna manera, se está conduciendo jamás con alcohol. Eso hemos logrado hoy, ¿cómo se ha plasmado? Mucho bajó la tasa de mortalidad atribuible al alcohol en accidentes del tránsito y también se ha visto que hemos aumentado muchísimo la fiscalización, todavía insuficiente, por supuesto, debería ser aún más, pero lo que sí hemos logrado es que los alcotest positivos proporcionalmente cada vez son menos. Es decir, fiscalizamos más y sale cada vez menos alcotest positivo, proporcional de lo que nosotros fiscalizamos. Eso quiere decir que la gente está más preocupada de no tomar si va a conducir. Y eso, de alguna manera, también encuentros como este son tan importantes en los medios de comunicación, porque ahí es cuando tenemos que decirle a los hijos, a los sobrinos, a las esposas, que, por supuesto, si va a conducir el dueño casa o el que maneja, que mayoritariamente son hombres, no conduzcan con alcohol y haya un control social también que todo el mundo le diga alrededor, papá, está ahí con alcohol, no podés conducir. O al marido, no le diga, mira, estás con alcohol, voy a conducir yo. No lo hagas tú. Y eso es una muy buena práctica. ¿Y pasa lo mismo con las drogas? Con las drogas se consume mucho menos que el alcohol, eso también siempre hay que decirlo, mucho, mucho menos, o sea, seis veces menos fácilmente, por lo menos cannabis, y cocaína y pastadas aún menos, pero, por supuesto, ahí se sabe menos, porque ¿qué es lo que pasa con el alcohol? El alcohol tiene el hálito alcohólico. Entonces, uno lo nota, nota cuando alguien viene con alcohol ya por el aliento y a veces por el lenguaje, por la lengua tramposa, porque anda caminando mareado, etcétera, porque está muy desinhibido, pero a veces las drogas pasan más inadvertidas. Por eso el narcotest es una buena forma de poder fiscalizar. El narcotest, ¿cómo operaría? Es muy parecido. En algunos países, yo puedo decirle algunas cosas que todavía no tenemos en la decisión, pero, por ejemplo, hay países que tienen en saliva, la detección en saliva, por lo tanto, se saca una muestra de saliva y se ve qué sustancias posee, y lo que necesitamos es que sea una detección muy inmediata de lo que han sucedido las últimas horas, pero además que tenga una correlación con la alteración de los reflejos y la alteración de las percepciones y la capacidad de reacción. Y en ese sentido, las drogas, distintas drogas se comportan de distintas maneras. Claro, que es lo mismo que la alcoholemia, ¿no es cierto? Que ahora dijimos entre 0,3 y 0,79 es conducir bajo los efectos de alcohol y sobre 0,8 es en estado de ebriedad. Pero eso significa distintas formas de reaccionar, distinta afectación de los reflejos. Y por eso tiene una sanción entre 0,3 y 0,79 y otra sanción sobre 0,8. Y una medición similar, ¿entregaría también el narcotest? Eso es lo que pretendemos. Eso es lo que pretendemos. Entonces, estamos mirando cuál es la mejor figura que podría existir que tenga mucha validez científica y también mucha correlación con la ley. ¿El costo es similar al narcotest? Lo estamos mirando todavía. No se lo podría decir. Estamos cotizando recién. Estamos cotizando, sí. Porque en el fondo hay mercados distintos. Europa ocupa mucho, Estados Unidos, Australia, Canadá. Están ya ocupando los narcotest. Entonces, depende de dónde sea la muestra y todo el aparataje que se utilice son los costos y también los volúmenes que se compran. Entonces, estamos un poquitito en eso, todavía sin esa precisión para responderle derechamente hoy día. Pero estamos trabajando y eso, por supuesto, no solo CERDA, sino que con CONACET, con Justicia, con Carabineros, porque esto es una comisión que comenzamos a estudiar. Y esto sería que en los controles preventivos, cuando uno eventualmente le realiza el narcotest, ¿de la mano vendría el narcotest? Por supuesto. Porque en el fondo, ¿qué es lo que queremos? Esto es nunca hay que perder el espíritu superior de esto. Lo que queremos es que la gente que maneje no esté, esté muy apta para manejar, porque el auto, la moto, el camión, la micro, el bus, son armas mortales. Por lo tanto, lo que uno quiere es que la gente que esté manejando esté muy consciente, esté muy lúcida, no tenga acceso a velocidad, sepa reaccionar, sepa frenar. ¿Por qué? Porque primero se matan ellos mismos o quedan muy malheridos, sus pasajeros, pero una familia inocente también, que va caminando y va cruzando con verde y alguien se pasa a la roja, le pega un choque y muere la gente que va sin alcohol. Entonces, eso es muy dramático. Por eso la gente la ha aceptado esta con mucha convicción y muy consciente de esto. Ha tenido una buena aceptación. ¿Cuándo sería una realidad? No hemos dejado, porque esto tiene un costo que siempre hay que calcularlo todo muy responsable. Estamos estudiando todas las factibilidades técnicas, las factibilidades jurídicas y las factibilidades económicas durante todo este año y el próximo. Y para el próximo pretendemos, si ya tenemos todo bien estudiado y plantear el proyecto, para la pedida presupuestaria para el 2017. O sea, pedida del próximo año. Claro, eso porque ya están pedidas los recursos para este año, para el próximo, y no están contemplados porque todavía no están los estudios tan finos. Yo llegué hace tres meses, entonces también lo estoy, estoy retomando esto muy rápido, pero esto es una necesidad importante para la vida en común, para que podamos tener una vida mucho más desarrollada, mucho más respetuosa, mucho más responsable. Si ese es el espíritu de todo esto, es decir, hacer una vida en común, mucho más amable. Aquí hay que coordinar a, bueno, por supuesto, el Senda, entiendo CONACET, entiendo el Ministerio de Transporte, entiendo carabineros que finalmente van a ser los que van a realizar esta fiscalización. Todo el tiempo. para mejorar la vida en común en Chile y eso, para eso estamos los organismos públicos. Bueno, vamos a estar atentos entonces al proceso de búsqueda de este narcotráfico. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Macarena, por el interés.